¿Qué es la válvula de la válvula? Bueno, sobre el terapéutico ya no voy a hablar, pero sí voy a dejar una lápina a la válvula. Porque esto es mal desconocido y cuando lo explico en otras ocasiones, es la que me pregunto. La válvula es una válvula que reemplaza la compuerta de riego, es decir, donde un agricultor tiene una compuerta de riego y ahí recibe el agua para su crédito, eso ya no existiría. Porque metería en la válvula y se entrega con una válvula, que es esta válvula. Y esta válvula le va a dar a funciones, que nos va a dar mucho trabajo, mucho tiempo y que regula la presión de manera autónoma, no es necesario que haya este ahí, porque está enchupada, regula la presión. Tiene un contador volumétrico que se está midiendo, así como el medidor del agua. Regula la autónoma con otro piloto, el regulador de la autónoma, y además se puede controlar a instancia, de esa manera se puede controlar la autónoma central. Por lo tanto, no es necesario ni siquiera que alguien intervenga, vamos a decir que haya un orden de distribución de agua y eso es suficiente. Si bien esto conlleva mucha tecnología, en la práctica el agricultor recibe una simplificación del sistema, no tiene que preguntar, disminuir el incertidumbre de cuándo va a recibir el agua, simplemente él sabe que todos los días en un horario fijo va a recibir la misma cantidad de agua. En resumen, permite planificar y controlar la instrucción del agua, esto para las organizaciones de usuarios. Es un sistema simple económico, adaptado a la actividad ilegal, jovenfica y control de Chile. Gracias. 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 Gracias.